¡Pueden mandos! Presiona para iniciar. Presionamos. ¿Quién es este? Hace dos años. ¡Listos! ¿Estás bien? ¿Puedes prometerme algo? Lo que sea. Si esto no funciona, déjame ir. Funcionará. No me queda mucho tiempo. Quiero la oportunidad de despedirme. No te voy a perder. Jamás te voy a dejar ir. Muy bien. Muy bien. Para algo tenemos un timbre. Tomen asiento. ¡Aquí estoy! Buenos días, clase. Hoy vamos a presentar a un nuevo maestro. A ver, pues... Hola. Mi nombre es Pi... Señor... Señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte. Porque es la clase de física y la física es increíble. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que los insectos y las aves y reptiles pueden correr por encima de un estanque? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? Bien. La tensión superficial se trata de la cohesión. Ahora, en la ecuación, la tensión superficial, gamma, se puede calcular como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido. F, dividida entre el largo L, de la línea sobre la cual actúa la fuerza, ¿alguien puede...? Yo... necesito su ayuda. Señor Morales, ¿cierto? ¿Estás seguro que no es algo que pueda manejar por su cuenta? Seguro. Con esa simpienzota que debe tener el Miles. En el capítulo 4 o 5 o al que sea. Miles, necesito este trabajo. Si la directora vuelve y ve que no estoy, me va a despedir. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy? Sí que me van a despedir. Eso bueno es un luchador. La directora Evans ya me odia por haber llegado tarde esta mañana. Hermano, te dije que llegaras a tiempo. No hay problema. Volveremos en un santiamén. Bien, porque tengo citas sobre mi solicitud con el consejero escolar. ¿Ya terminaste tu ensayo? No he empezado. Ay, bueno. Entonces vamos rápido a la ciudad y ocupémonos de Marco. Interes un poquito como yo. Llegar todo el tiempo tarde. Oigan, chicos. Creo que deberían ir al centro rápido. He estado en Brooklyn. ¿Jameson te tiene aquí para el Bugle? Aún no puedo creer que el viejo JJJ sea tu nuevo jefe. Amo este nuevo régimen. Lo tendrás comiendo de tu mano muy pronto. En fin, ¿qué sucede con Marco? Pasaron muchos años desde nuestra última pelea. De acuerdo con los testigos, corría por Broadway gritando tonterías. Dicen que parecía enojado, paranoico y que deliraba. Él solo explotó. Ay, ojalá podamos calmarlo. He visto personas perder así el control. Tengan cuidado. Qué bueno que ahora haya dos Spider-Man. Buena suerte. Gracias, MJ. Quizá requiera la nueva tecnología que hicimos. Imposible. No la probaron. Son apenas prototipos. Pero las trajiste, ¿cierto? Sin comentarios. Muy bien. Ush. Estaba viendo todo mierda de piro, oye. Cuidado. ¿Estás bien? Sí. Pero creo que lo encontramos. Marco. Spider-Man. Polo. Ush. ¿Qué de... ¿Ese Sandman? MJ no bromeaba. Tenemos que ayudarlo antes de que lastime a alguien. O a sí mismo. Esta vez enloqueció. Estoy llegando a todos los arpaños, oye. ¡Rápido! ¿Cómo esperas que haga esto, muchachos? Va ahí como un tutorial. ¡Se está preparando, hermano! ¿Tiene hambre? Debería lanzarle un snack al grandote. ¡Vamos a lo tuyo! Manténlo ocupado. ¡Tengo una idea! ¡Oh, rayos! ¡Qué idea, bota! ¿Sigues enojado después de todos estos años, Marco? ¡Deberías probar el yoga! Creo que te iré a mejor, Pilates. ¿Esa era tu idea? ¡Nunca dije que era buena! Se suponía que sería un día normal. Enseñar física. Tener conversaciones incómodas en la sala de profesores. ¡Todo va a estar bien! ¡Ayuda! ¡Te tengo! ¡Puider Man! ¿Crees que puedas aceptar esta entrega? ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Ya llego! ¡Lo tengo! ¡Mini Marcos! ¡Me gustaría hacer eso! ¡Ni! ¡Baje al señor mareado! ¡Pero antes logró vomitarme el traje! ¡No es el único! ¡Satman acaba de vomitar algunos amiguitos nuevos! ¿Qué de... puede hacer eso? ¡Aparentemente! ¡Te necesitamos ahora! ¡Señor Parker! ¡Lo siento! ¿Quién es ella? ¡Directora Evan! ¡Por supuesto! ¡Directora! ¡Todos los estudiantes han evacuado los salones de clase! ¡Dónde estás! ¡Señor Parker! ¡Soy solo...! ¡Me olvidé! ¡Algo en mi auto! ¡¿Qué fue eso?! ¡Nada! ¡Solo...! ¡Ok! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 El ataque y defiende para recargar técnicas como el spider aluvión! ¡Una vez que se recarguen por completo pueden volver a usarse! ¿Ok? ¿Funcionó? ¡Digo! ¡Estoy volviendo ahora mismo! ¡Vuelga aquí entre superficie a sus estudiantes! ¡O ya verá! ¡Eso no suena bien! ¡Oh! ¡Ya casi llegamos! ¡Como estás! ¡Miles! ¡Llamó a la directora Evan! ¡Ay cielos! ¡¿Me van a expulsar?! ¡Oye! ¡Salo faltaste a clase! ¡Yo abandone a los estudiantes durante una emergencia en la ciudad! ¡Sí! ¡Estás arruinado! ¡Gracias! ¡Miles! ¡Miles! ¡Fuera apoyo! ¡Gracias! ¡Miles! ¡Fuera apoyo! ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! ¡Pero primero te va a doler! ¡Pero primero te va a doler! ¡No! ¡Ah! ¡Creo que no tenía ganas de volver a verte! ¡Si! ¡No es del tipo nostálgico! ¡Déjame ir! ¡O te guantaré! ¡No me escuchas! ¡No me escuchas! ¡Debemos avanzar un poco! ¡¿Cómo? ¡Modio el agua! ¡Ya se le mojó el hombro! ¡Po apuesto que tampoco es muy fanático de la electricidad! ¡Teme la mente! Uy, que bien Ok Uy, te llené la cara de telaraña Telaraña, le llaman a algunos ¿Alguien pidió agua? ¡Spider-Man, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Déjame ver la red Cuídate, amigo Usted también, señor Parker Lo haré Espera ¿Qué? ¿Lo sabe? Yankee lo sabe todo Además, nos comportamos muy raro en clase No debí dar clases en una escuela para matados Ah, disparate a la caja Ahora puedo acercarme ¿Te importa si tomo un poco de arena? Perfecto Toma lo tuyo Dale el pronóstico del día, Spider-Man Es 100% seguro que llueva Lo tenemos donde lo queremos Elcho Oigan, el tanque de agua del edificio Madison debería funcionar Hablamos de 40.000 litros ¡Claro! ¡Gracias, Ganky! Debieron mantenerse alejadas, arañas ¿Aún crees que lo tenemos donde lo queremos? Admito que quizá hable muy pronto Y definitivamente está creciendo ¡Todo sigue subiendo! ¡Estamos cerca! ¡El tanque de agua! ¡Spider-Man! Solo quería una vida normal Como todo el mundo Esta no es la forma, Marco Para alguien como yo No hay otra forma A ver Golpe de veneno ¡Esto se está descontrolando! ¿Qué pasó? ¡Quedé afuera! ¡Solo sigue subiendo y nos veremos en el techo! ¡Este tanque de agua es nuestra única oportunidad! ¡No! Golpe de la araña ¡Aquí! ¡O no se puede subir! ¿Dónde estás, Pete? ¡Quédate adentro! ¿Qué? Creo que está ocupado Será un largo día si no alcanzamos el tanque de agua ¡Ay, vaya! ¡Mamá! ¿Todo bien? ¿Estoy con Pete? ¡Lo sé! Estás en todos los canales Voy al centro a ayudar a coordinar los recursos y sin ir ¿Y Ganky te está cubriendo en la escuela? ¡Sí! Pero más tarde tengo una reunión con mi consejero Y la directora cree que estoy... Escucha, puedo hablar con la directora Pero Nueva York te necesita ahora ¡Ah, la mejor mamá! Estás metanazando hoy tener una mamá política ¡Ten cuidado! ¡Te quiero, mi hijo! ¡Seguimos! ¡Sólo lo estás empeorando, Marco! ¡No me importa! ¿Qué será que puedes dejar de hacerte la metanazena que yo estoy? ¡Hijo mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡No! ¡Ey, lo siento! ¡Qué me perdí! ¡Estás tratando de comerme! ¡Hacémosle algo de beber! ¿Lo logramos? ¿No? ¡Alas de telaraña! ¡Uy! ¡Vectacular! ¡Las alas de telaraña! ¡Están volando! Pero aún no salimos de esta Marco está en la playa del Muelle 4 ¿Qué pasa si consigue toda esa arena? ¡Creo que acaba de hacerlo! ¡Le necesito ahora, Miles! ¡Qué agobio, oye! ¡Ya lo veo! ¡Está detrás de ti! ¡Miles! ¡Miles! ¿En qué demonios me metí? ¡Tienes que calmarte, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! ¿Qué importan ellos? Pero yo no Lo que hicieron es mucho a Marco Pero no podrán ignorar a Santan ¡Miles, el único e inigualable! Yo diría tantos nuestros nombres, ¿cierto? ¿Tú has alguna idea? ¡Peter, Miles, no sé qué! Si alguien nos escucha ¡Sí! La clase ya se reanudó ¡¿La clase?! ¡La tormenta de Marco! ¡Genera mucha electricidad! ¿Qué le sucede a la tensión superficial de la arena Si subimos el voltaje? ¡Ulgurita! ¡Como cuando impactean los minis! ¡Vienes un 10! ¡Absorbe la energía suficiente! ¡Yo se la dispararé! ¿Quieres que me caiga un rayo? ¿Puedes soportarlo? ¡Sólo aquí la forma de averiguarlo! ¡Ahora nunca es Spider-Man! ¡Hora de actuar! ¡Huefuta! ¡Epectacular! ¡Porque prometimos proteger esta ciudad! ¡Ay, ya! ¡Esto ya me lo comí todo! ¿Viene el diastazo? ¿Losquivamos? ¡Viva el diastazo! ¡Fala! 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 ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Mejor que en las películas, nada que hacer Ustedes necesitarán ayuda cuando vengan a buscarnos ¿Venir por nosotros? Una fuerte amenaza, ¿no? La vejez te vuelve más lento, Serguéi Un destino que no compartirás Te seguí de cerca por horas, pero nunca lo notaste Patético Pedí a alguien a mi altura Y me traen esta cosa Señor, quizás un nuevo Koto de casa Enciendan el fuego La gran cacería comienza ¿Está malo? ¿Cómo le decimos? Les harás la introducción hoy Espectacular Ya no, 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 no... Falló la aplicación ¿Pit? ¿Lo estás viendo? Espera un segundo, Miles. Lo tengo. Vas a estar bien. Sí, aquí igual. Oye, Ganky. Lo sé, lo sé. Se cayó la red de telecomunicaciones. ¿Qué sucede con las solicitudes que están entrando? Quedarán en la cola, pero... Espera. Intentaré otra solución. ¡Apresúrate! Armandón. A ver, ¿qué tenemos aquí? Antes de que la aplicación se cayera, vi un pedido de ayuda en Liberty y Broadway. Voy para allá. ¡Qué desastre! Marco, ¿qué insecto te picó? ¡Qué bonito como me echó agüita, oye! ¡Ahí está! ¡Detengo! ¡Resiste! ¿Estás bien? Ahora sí. Gracias. Spider-Man, el jefe requiere tu ayuda. ¡Ven para allá! Spider-Man. Me llamaron del distrito aquel, pero se cortó la línea. Debemos comunicarnos para armar el triaje. Yo me encargo, jefe. ¿Qué? ¿Funcionó? ¿Pero que funcionó? Señor Parker, ayúdenme a lograr que la aplicación funcione otra vez. ¿Qué requieres? Ve al techo del edificio de Word y la falle. Bueno, dime qué hacer. Aún tienes la impresora 3D en los lanzatelarañas, ¿no? Necesito que hagas algo rápido. Ya te envié los planos. Los tengo. Parece un dron. No espiamos a la gente, ganky. ¡Qué tecnología, oye! Esa elección. Los neoyorquinos envían mensajes a la aplicación y los drones los redirigen. Los llamo puntos de información de relés del vecindario. ¿No hay una manera más corta de llamarlos? ¡Claro! ¡Ja, ja! Friend, y son muy amigables. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo logramos que despegue? Hay mucho tráfico de señales compitiendo, así que intenta seguir el camino que marqué en el visor. Nos dará una señal más clara. A ver. La droga ya debería funcionar. Les voy a avisar a los usuarios. Los reportes deberían llegar en cualquier momento Los maleantes Lo hicimos De vuelta a la acción Ahí Llegó una denuncia de delito Hacia atrás ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Están aprovechando el desorden? Tenemos mucho tiempo Los policías están ocupados con el tema de la arena Saquemos este lugar ¡Vamos! ¡Cárguenlos! ¡Está aquí! ¡Aplácelos! ¡Aquí estoy! Me estoy presionando cuadrado para realizar un lanzamiento aéreo ¡Aquí vamos! ¡Probo de armas! ¿A quién se le ocurrió la idea de tener un club de armas en la ciudad? Creo que voy a comenzar una petición Y reemplazar todos los clubes de armas con algo mejor Como un club de elogios Los elogios no lastiman a nadie ¡Y son gratis! Ya estás bien, papita No haces un club de elogios ¡Resistes muy bien los golpes! ¡Buen trabajo! ¡Creo que se me encendió la lamparita! ¡Menos armas y más elogios! Los llevo a dar más de todo al ataque ariel Porque así gano más Más puntos de experiencia Si mal no estoy Eran unos cuantos Se aprovecharon porque la ciudad está cubierta de arena Ojalá supiera qué le pasó a Marco Vienen más Démosles la bienvenida al estilo Spidey ¡Oliwi! ¡Nos estorbas! ¡Sí! ¡Es uno de mis superpoderes! R1 Triángulo ¡Oigan chicos! ¡Mi aplicación no sirve! ¡Ay, lo sé! ¡Intento innovar aquí! ¡Dame un minuto! ¡Le llamo luego! ¡Ay, cielos! ¿Crees que está enojado conmigo? A veces el enojo en realidad es estrés Sigue buscando gente para ayudar Ahora parece que tú estás enojado ¡No estoy enojado, Mike! ¡Estoy concentrado! Eso dice mi mamá siempre que está enojada ¡Vamos! ¡Me conoces hace mucho tiempo! ¿Alguna vez me viste enojado? Estoy pensando ¡Era una pregunta retórica! ¿Ya recordé? Esa vez que jugamos un juego de mesa en tu casa y perdiste No estaba enojado contigo Sino con el universo Eso es Muy bien, oye Parecen pocos, oye La nueva app está compilando Sí, me ocurrió que mientras estamos en ello podríamos mejorarla No necesitamos nada sofisticado Solo necesitamos ver los reportes Totalmente Habría que ampliar la red mientras se actualice el parche Reportémonos con Miles Cambiar a Miles Uy, bueno Bastante rápido ¿Qué necesitas? Tipo de carga Dice R2 y X No, no Solo, solo espera ¡Ah! Ok ¡Ey! Sonabas estresado hace rato ¿Estás bien? Sí, están pasando muchas cosas Tengo hambre Y la máquina expendedora Solo tiene de esas galletas saladas bajas en sodio ¡Ay, cielo! ¡Apesta! ¡Ay, ya veré! Al fin estoy haciendo la actualización de la aplicación de la que he estado hablando Con algo de ayuda de mis friend Esa fue una broma en inglés Aunque no te ha hecho reír Pero lo hará pronto Presiona la herramienta de E3 en el aire para caer en picada Y ganar velocidad El E3 es este ¡Wip! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Veo el lanzador! ¿Ahora qué? ¿Imprimirás en 3D a un friend? ¡Eres un genio, Ganky! ¡Ah, gracias! Marqué un camino para tener estabilidad en la red Si permaneces en el camino Tendremos una señal más fuerte A ver Lanzar otro Me parece fácil Pero No lo es 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 Bien ¡Bien! Ya está conectada a la red local Nuevo delito reportado La veo Allá voy Que me estrello Dijeron que Spiderman estaba en el polígono de tiro Debemos irnos antes de que llegue ¡Bien! Hola ¿Quieren ayuda? Presiona rápidamente R1 para la estructura Perdieron las llaves Hay un cerrajero más adelante Todos ustedes para un vehículo blindado Parece una exageración ¿Qué tal si en vez de robar hacen algo como Ayudar a rescatar a la gente? ¿Qué? ¡Ups! ¡Mijo! ¿Estás bien? Sí, ma ¿Estás bien? Sí Estoy en el centro Ayudando a Gloria en Fist ¿Ya te reuniste con el señor Sumida? Eh... No ¿Qué dijimos? Spiderman no hará que entres a la universidad Sí, lo haré, ma Te lo prometo Debo irme Voy a escuchar que estoy ocupado Ah, espectacular Oye, no le dejo ni cara al piso Voy para allá No es como que ir a la universidad Sea más importante Tú tranquila Una especie de cristal atravesó la pared Y rompió una tubería de gas ¿Un cristal? Lo revisaré A ver Un cristal ¿Qué demonios? ¿Qué holazos? Sigue habiendo mucho de eso ¿No acabamos de encerrarte? ¿Sigues aquí, Marco? Oh, qué bien Maestra, habla MJ Quería saber de ti Creo que otra vez estoy luchando contra Sandman ¿Se escapó tan rápido? No, estoy en la baza Y Sandman está frente a ti Pero tengo una corazonada Espera, déjame hablar con sus médicos Ok Bueno, ya me hicieron enojar L1 y círculo Oh, espectacular Bien, ya hablé con los médicos ¿Hay una cosa de cristal y arena cerca de ti? Sí Bueno, los médicos dicen que la mente de Marco se quebró Literalmente se hizo pedazos ¡Qué loco! ¿Y por qué me atacan estos tipos de arena? Probablemente sean fragmentos de su subconsciente Que tratan de proteger lo que sea que haya en ese cristal Pero escucha Si puedes encontrar todas las piezas Dicen que podrías hacer que vuelva a ser uno solo Ser persona de arena suena complicado No me tocan, no me tocan No me tocan Espectacular ¿Qué protegía a tu subconsciente? Primero estaba contigo Y de pronto Te habías ido Un cristal que habla Bueno Parece que tiene una parte de la memoria de Marco MJ dijo que hay más cristales por la ciudad Debo estar alerta ¡Tú! ¡Gangi! ¿Sigue aquí el señor Sumida? Sí Ahora mismo está con Hailey Está tratando de detenerlo para ti ¡Bien! Quería preguntarle sobre mi ensayo para la universidad ¿Aún no la terminas? Bueno Como ya entré a la ESU Podría ayudarte No Ya hace suficiente Además Si me ayudaras a entrar a la universidad Nunca me lo dejarías de echar en cara Sí, así es Después Ellos miembros ¡Aléjense de la limusina! ¡Es la araña! ¡A él! ¿Han depresionado? No sé qué ¿Verdad? ¡Viene de arriba! ¡Ahí está! Los paparazzi son un problema ¿Pero paparazzi con armas? Son los peores ¿Lo sabían? ¿Por qué no podemos dejar a la gente en paz? ¡Aquí vamos! ¡Uf! ¡Aroye! ¡Pero espectacular! ¡Oye! ¡No me pegan ni un solo pepazo ni nada! ¡No me pegan ni un solo pepazo ni nada! ¡Yo no lo llamaría a Spider-Man! ¡No me pego! 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 Señor Jameson, soy Spider-Man. ¿Está conmigo? ¡Volando! ¡A tu izquierda! ¡Oye, Spider-Man! ¡Mira quién es! ¡A tu izquierda! Esa es la referencia. ¡Yo, yo, yo no accedí! ¡No di! ¡Amenazas! ¡Estoy rodeado de amenazas! Pero J. Jonah Jameson, no iré a ningún lado, ¿me oyeron? ¡No iré a ningún lado! ¿A dónde voy? ¡A dónde voy! Señor Parker, ¿dónde está? Eh, directora Evans, hola. Sí, soy yo, Peter Parker. Lo siento, hubo una emergencia. Iré allí pronto, lo prometo. Más vale que lo vea en 10 segundos o... ¡Oh, no! Se corta pronto. Pronto. ¡Ja, ja! No puedo creer que haya hecho eso. Me hace muy curioso que suene tan bien a través de la máscara a la voz. ¿Dónde está el señor Sumida? Ah, se... acaba de ir... algo sobre... irse de vacaciones. Pero antes de irse me compré una pintura. ¿Qué? Creo que un día voy a ser famoso. Eso es increíble, Hailey. Y mientras... no estuviste... me enteré... que gané... la beca Rand. ¿Hablas en serio? Esa es una beca completa. Ah... Un gran día para todos. De verdad... me perdí de mucho. Vaya. No quiero ver esto. Pero tampoco puedo dejar de ver... Mmm... Directora Evans. Sí. Miren quién decidió aparecer. Sé... 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 que parece terrible. ¿Parece? Lo... lo... lo siento mucho. Es más de lo que parece. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Es absolutamente ridículo. Y es lo último que quería que sucediera y nunca volverá a suceder. Ya tuve suficiente. No, no, yo... yo... No más excusas. Su trabajo es proteger a los estudiantes. No abandonarlos. Está despedido. Oye... Siendo Spider-Man... Debe ser difícil... Conservar un trabajo. ¿Esta también sabe? No, pero... Seguro hallarás... La forma. Qué cagado, oye. Despedidos. Hola. Lamento los del trabajo. Si te sirve de consuelo, no fuiste el peor maestro. ¿Crees que puedo poner eso en mi currículum? Bueno, escucha. Mañana hay una convocatoria de fotografía en el New York Bulletin. Envié una foto ayer. No es mucho dinero, pero... es dinero. Ese es el periódico de Robbie Robertson. Solíamos trabajar juntos en el Bugles. Creo que sé justo lo que le gustaría. Gracias, Miles. No hay problema. Quizás también le envíe algunas fotos más si tengo tiempo. Robbie siempre dijo... No me muestres la ciudad. Muéstrame, Nueva York.